Enhorabuena, 45. Ya se viene el carnaval, les cuento algo. La comparsa Flojonazos, que ellos son los postulantes a los coronadores 2019, ya presentaron su proyecto denominado Bienvenidos al Carnaval de la Gente. Veamos cómo fue esta presentación del proyecto. Una presentación espectacular, el proyecto carnavalero 2019 de los Flojonazos. Así es, los Flojonazos muy comprometidos. Esta noche hemos presentado el perfil de lo que será nuestro proyecto con el que queremos coronar el año 2019. Somos aspirantes y nuestro nombre para este proyecto es Bienvenidos al Carnaval de la Gente, porque queremos que la gente sea altamente participativa en el carnaval, como se ha hecho todos los años en las calles, disfrutando junto a amigos, familia, y sobre todo disfrutando todos de esta fiesta tan grande. Porque el carnaval es de la gente. Así es, porque el carnaval es nuestro, porque nosotros lo hacemos nuestro, y eso es lo que queremos mostrar. Es una vitrina fantástica para poder mostrar lo grande que es nuestro carnaval cruceño, lo grande que son nuestras personas, porque así es el cruceño y el boliviano en general. Muy participativo, que le gusta mucho compartir. Entonces eso es lo que queremos nosotros. La comparsa Flojonazos nos ha invitado a esta presentación de su proyecto, del perfil de su proyecto con más pedantes a coronadores. Este proyecto que se llama Bienvenidos al Carnaval de la Gente. Estamos seguros de que ellos han puesto todo su empeño y sacrificio para esto, y para brindar a todo el pueblo cruceño algo extraordinario. Así que los felicitamos por esta iniciativa y les deseamos mucho esto. Un proyecto muy interesante el de los Flojonazos. Seguro que sí, seguro que lo han trabajado pensando, por supuesto, en el bien de nuestro carnaval. Tiene muchos puntos que los van a desarrollar, y bueno, por supuesto, toda la comparsa participando de esto. Y como siempre, como siempre decimos, Carlita presente en todos los eventos. Me imagino que ella también estaba recordando un poco, ¿no? Porque el año pasado también su comparsa presentó, justamente para el año 2018, mirá, ellos fueron los elegidos. Y ahora debe estar recordando ahí con Marian, con Mariano Sombra. Claro, cabe recalcar, ¿no?, que a Marian siempre la vemos también en las distintas actividades. Siempre, no la hemos nombrado, pero al menos damos un pantallazo y está presente con toda la alegría representando a los Flojonazos que obviamente quieren ganar, bueno, el título, ¿no?, de Coronadores 2019. Sí, esa es una cosa que a mí me encanta. ¿Te gusta el carnaval? Me parece increíble, pero acá lo están a festejar antes de Navidad. ¿Nunca has pasado un carnaval aquí? No me digas. He pasado el año pasado. Falta que le amojemos, oye, pero yo sé que seguro estaba con la baza puesta desde una semana antes, seguro, ¿no? Bueno, pero ahí como vieron, entonces, como dice Romy, también Marian Sambrana, la reina de los Flojonazos, está presente en todas las actividades, también mostrándose como una buena candidata para reina del carnaval, ¿no? Enhorabuena. 45. 45. 45. 45.